Bueno, las denuncias por violencia entre los distintos comandos políticos que tienen que ver con la destrucción de propaganda, con el ataque a algunos comandos, incluso con amenazas que han recibido algunos de los candidatos, han marcado una nueva etapa en el desarrollo de esta campaña parlamentaria, lo que tiene muy preocupadas a las autoridades, particularmente a carabineros que han realizado varios esfuerzos por evitar que se den este tipo de situaciones, pero evidentemente esto está ocurriendo. Vamos a conversar con el comisario de San Antonio, Mayor de Carabineros, Eduardo Vergara Fuentealba, para saber, comisario, cómo se está enfrentando desde el punto de vista policial esta etapa que se ha visto en los últimos días y que se ha recrudecido, cómo es la violencia entre los comandos. Bueno, efectivamente hemos recibido, por lo menos el día de ayer recibimos una denuncia de parte de la candidatura de María José Hoffman, que señalaba la rotura de unos vidrios de la sede que está ubicada en el sector en la avenida Barrón Luco. Ahora, más denuncias no hemos recibido, sin información de que ha habido más de alguna dificultad entre los distintos comandos, sobre todo en la instalación de propaganda en los lugares que está autorizado y que está coordinado con los mismos, entre carabineros, municipios y los comandos, para poder ubicar justamente en distintos lugares y que estos no entorpezcan la visual de los peatones de los conductores de los vehículos. Ahora, el problema que se ha generado, y es un tema que nosotros justamente lo vimos con los comandos, y la idea es que ellos puedan poder controlar y poder replicar justamente estos consejos, estas recomendaciones que hacemos, a no entrar en una pelea, en un enfrentamiento entre brigadistas, porque, en definitiva, esta actitud no beneficia a nadie. Esta actitud va a generar que la labor de control y presencia policial se haga más exhaustiva y se haga justamente exigiendo el completo cumplimiento de la normativa legal. Ha habido algunas circunstancias, algunas oportunidades en que, donde hemos, con un afán de poder facilitar las cosas, en que hemos cedido en algunas situaciones puntuales, por ejemplo, el horario de una actividad, la modificación del horario de una actividad, o que se alargue, o distintas situaciones de esta naturaleza, pero, si las candidaturas, si la gente, los brigadistas, no están agatando justamente el sano convivir, esto va a obligar a que las autoridades adopten otra posición, otra postura, y las fiscalizaciones sean más exhaustivas, y obviamente se denuncie todo lo anormal que se está desarrollando. Ahora, Mayor, ¿no debería ser también responsabilidad de los propios comandos, y particularmente de los candidatos, tener un control más exhaustivo de la gente que está trabajando con ellos? Porque todos coinciden en denunciar este tipo de hechos violentos, este tipo de ataques, pero, en definitiva, son los propios comandos los que están provocando esta situación con la gente que está trabajando con ellos. ¿No deberían también ellos ser más rigurosos en la fiscalización de la gente que está trabajando? Efectivamente, como tú lo dices, Juan, debería ser así. Los que están a cargo de las candidaturas de las diferentes bancadas deberían ejercer un control, una fiscalización de parte de la gente que tienen trabajando en su comando. Ahora, nosotros nos hemos enmerado en mantener una buena coordinación con los diferentes encargados de las candidaturas, pero esto no va a resultar si es que ellos efectivamente no llevan adelante un control, una fiscalización y una denuncia. O sea, es importante que ellos mismos puedan denunciar en caso de que sorprendan situaciones irregulares, porque, de lo contrario, van a estar amparando un hecho delictual, van a estar amparando un ilícito, y eso también los puede ver, puede a la larga perjudicarlo. Claro, y todo esto considerando que recién va una semana del periodo de propaganda y que quedan tres completas todavía para que se ejecute la elección. Exactamente. De hecho, hace un par de días atrás tuve una reunión con todos los jefes de bancada, incluso participaron algunos candidatos en la gobernación donde justamente el gobierno provincial estaba tratando de coordinar a modo de ejemplo, que en un día puntual no hubiera más de un acto por parte de un candidato, o que no coinciden en las horas porque hay un tema de vigilancia policial. Debo recordar que la calidad de los servicios policiales entregados a la comunidad, a toda la comunidad, no puede verse resentido a raíz de una cantidad extra de actividades que puedan desarrollar los distintos partidos políticos. Debe haber una conciencia de parte de ellos también que el objetivo nuestro es realizar servicios preventivos en beneficio de la comunidad y no estar todos los días y a cada rato cuidando eventos de partidos políticos porque puede haber justamente un enfrentamiento o algún problema entre candidaturas. La idea justamente es que se respeten entre ellos y podamos también respetar al resto de la ciudadanía. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. El comisario de San Antonio Mayor de Carabineros, Eduardo Bergana, entonces fijando la postura policial respecto a este tema, lo primero que hay que decir es que la primera responsabilidad de lo que está pasando es de las propias candidaturas y luego también no se puede pretender distraer lo que es la labor policial habitual de los carabineros para estar resguardando cada uno de los comandos. De todas maneras, se van a intensificar los controles y el llamado de la autoridad policial a respetar la norma y a mantener el clima no beligerante que se espera en un acto democrático de esta naturaleza. Seguimos en el estudio con más noticias. Adelante.